Primero compré el floreo y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío, todo lo hermoso que tienes Por no tener otras flores blancas te traigo pa' tu florero Si te gusta, dame un beso que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta, dame un beso Tu retadito lo traigo en mi cartera Donde se guarda el tesoro más querido Y pues duelo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí ya esté perdido Yo te lo digo y quiero que me comprendas Que sin deseo me beso a mi dentera Si es el motivo para que tú te ofendas Si es el motivo para que tú te ofendas Yo te deberí, te deberí, te deberí, te deberí Te quedaré y así te partes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nuevas cuentas te mando un entratista Por las mañanas lo miro muy temprano Luego lo largo y te miro más al rato Y por las noches lo atiendo con la mano Aunque no sea más que el burrito letrador Yo te deberí, te deberí, te deberí Que te escondas y te partes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer Y si yo pierdo mi cartera sin querer Y si yo pierdo mi cartera sin querer Y de nuevas cuentas te mando un entratista Y si yo pierdo mi cartera sin querer 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 Y si yo pierdo mi cartera sin querer